esta curiosidad se le ocurrió a un señor que se llama manolín le traen chapa o cualquier cosita y él la deja aquí pegada con cemento imagínense en las horas que él fue construyendo todo esto o un control de televisión otro aquí lo que le traigan esto es en la cascada la planta una obra de arte natural con el colorido y todo voy rápido pero vean que no he perdido la secuencia de la distancia lo entreviste y me dijo que mucha gente que viene los fines de semana a la planta pues trae bolsitas con chapa o con algunos objetos y el por las tardes como a esta hora viene hacer estos caminos que parecen bombillos más bien voy a parar aquí voy a parar aquí para que vean la distancia pero esto llega hasta que el negocio que está allá abajo tan 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 Gracias.